Caravana Mesoamericana para el buen vivir de los pueblos en resistencia. Caravana Mesoamericana Caravana Mesoamericana Caravana Mesoamericana Buenos días a todas y todos los vecinos de la Colonia Limbón. Se les invita hoy lunes 7 de diciembre a la tradicional Quema del Diablo para que se acerquen al Festival Artístico Ambiental que se estará llevando a cabo en frente de la Escuela Fe de Alegría número 4. Habrán actividades artísticas, deportivas, recreativas y culturales. Así que los esperamos y bienvenidos. No falten. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y esa es la movida, muchachos. Y tenemos que transformar el limón. Si no somos nosotros, la juventud, ¿quién? Así que nos toca a nosotros, muchachos. Y bueno, anda por estar acá. Y bueno, nos reunimos acá por la quema del diablo. ¿Sabías que la tradicional quema del diablo es una de las tradiciones mágico-religiosas más antiguas de América? Su origen proviene de los pueblos mayas. Cuentan los abuelos que las energías negativas se esconden en todas las cosas viejas y basura que tenemos en nuestras casas. Es por eso que para poder limpiar y purificar la casa, los abuelos cada año sacaban todas las cosas viejas que se acumulaban y a través del poder del fuego sagrado las quemaban para limpiar y purificar la casa. Es por eso que es importante conocer nuestras tradiciones, ya que son parte del legado cultural de nuestros pueblos. Informémonos y cuidémoslas.